¿Qué es el noni y para qué sirve? Noni, morinda citrifolia. El noni es una fruta extraña que parece venir de otro planeta. El olor y el sabor es absolutamente único. Posiblemente originario de Polinesia o Hawái. Le gusta crecer directamente en la playa y algunas veces se encuentra en cenizas volcánicas. Noni atrae a muchos polinizadores por su abundancia de flores y frutos. Cada parte de la planta tiene usos medicinales. Su componente único, llamado seronina, ayuda a las células del cuerpo a repararse a sí mismas, acelerando el proceso de recuperación o sanación de las enfermedades. Combate todo tipo de cáncer. Reduce los dolores y síntomas de la artritis, indicado para superar adicciones, depresión y obesidad. El noni es rico en antioxidantes, vitamina C, biotina y ácido fólico. Es antipsicótico, antifúngico, antiviral, antibacteriano, anticancerígeno y antidepresivo. El noni estimula la circulación sanguínea. Actúa directamente en el cerebro y la glándula pineal, mejorando la secreción de las hormonas del bienestar, como la melatonina y serotonina, hormonas que regulan la calidad del sueño y los trastornos del sistema nervioso central. Noni es un remedio natural para el Alzheimer y la pérdida de memoria. Reduce los dolores y síntomas de la artritis. Actúa como protector del hígado y el corazón. Una potencia de beneficios. El jugo de noni es el secreto de belleza de muchas top models y estrellas de la televisión. Ayuda a proteger la piel del envejecimiento y de los rayos UV. Aplicado en la piel, da un efecto botox o tensor y brinda suavidad y brillo. Cuando se ingiere, ayuda a adelgazar y a oxidar grasa localizada, mientras protege y mantiene la masa muscular. El vino de noni tiene un color negro, muy similar a la melanina que da color o pigmento a cada uno de nuestros órganos. La parte posterior del ojo tiene un área negra llamada mácula, la cual está pigmentada con melanina. Las personas sufren de ceguera o problemas de visión debido a la pérdida de melanina en esa área del ojo. El jugo de noni hace que la mácula genere más pigmento, haciendo que las células se autorreparen y vuelvan a la normalidad. Noni descalcifica la glándula pineal, una glándula localizada en el cerebro. Esta glándula es responsable del buen funcionamiento de las demás glándulas del cuerpo humano. También segrega melatonina, serotonina, noradrenalina, histamina y otras hormonas indispensables para el bienestar del ser humano. El principal problema de la glándula pineal es la calcificación. Pues tiende a acumular fluoruro, que con los años forma cristales de fosfato, y endurece o calcifica la glándula, hecho que conduce a una menor producción de melatonina. Este es el motivo por el cual los ciclos de sueño se van alterando con la vejez. La calcificación de la glándula pineal está directamente relacionada con la depresión, trastornos de ansiedad, enfermedades mentales y comportamientos psicópatas. Los componentes del noni estimulan la secreción y aumentan la producción de serotonina y melatonina, dos hormonas directamente relacionadas con la salud mental y física, ayudando a romper los cristales de fosfatos acumulados a lo largo de la vida. En las antiguas enseñanzas del ayurveda indio, el noni es un suplemento fundamental y recibe el nombre ayurvédico ayushka, que significa potenciador de la esperanza de vida o longevidad. Hay muchas personas y curanderos holísticos en todo el mundo que descubrieron los efectos positivos del noni y no quieren vivir sin ellos. Una de las formas comunes de usar el noni es como jugo. Se selecciona una fruta madura equivalente a una porción, se licúa con limón y agua y se consume diariamente dos veces al día. La segunda forma es preparando vino de noni o frutas de noni fermentadas. Se escogen las frutas, se lavan y se escurren, eliminando toda el agua. Se agregan al envase y se tapan. Se exponen a la luz del sol y la luna por mínimo dos meses, hasta ver que las frutas se tornan negras y su caldo empieza a desprender. Luego, se escurren con la ayuda de una tela de algodón o colador, separando las semillas y los restos de pulpa gruesa del líquido fino. Una vez obtenido el vino de noni, se mantiene en un envase de vidrio y se consume como suplemento dos veces al día. Puedes conservar el vino de noni en la nevera. La parte sobrante del noni puede usarse como compost o alimento para gallinas. El vino de noni está contraindicado para personas con problemas crónicos de riñones. Debido a su alta cantidad de potasio, mujeres embarazadas pueden consumir la fruta del noni y su vino sin problema. Sus componentes aislados no aportan los mismos beneficios que la totalidad de la fruta. Si tienes un testimonio o conoces otros usos y beneficios del noni, puedes contarnos en los comentarios. Aquí compartimos sabiduría ancestral. Dale like, guarda y comparte este video. Gracias, gracias, gracias.